El momento de la política más importante para el Círculo Rojo y para el país. Estamos junto al mejor periodista de nuestra generación, y no solo eso, mi amigo personal, Iván Yagrosky, el africano, que trae... Yo vi el listado de cosas que me propusiste para hoy, estaba bueno, estaba interesante, y aparte ignoro mucho de todo lo que nombraste. Por donde vos quieras podemos arrancar. Sí, podemos arrancar. Por lo último... Lijo. 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 Sé que justicia es algo en parte esquivo, para la gente, para decir... Es un debate que pica poco, pero se prendió Villaruel. No, pero esto... Acá estamos hablando netamente de las internas en el gobierno. O sea, cuando hablás de... En este caso hablamos del hijo, hablamos de muchas cosas, pero hablamos sobre todo de las internas en el gobierno. Podemos arrancar... A ver, hagamos una historia mínima sobre Ariel Lijo, uno de los dos candidatos del gobierno para la Corte Suprema, junto con Manuel García Mancilla, a quien ya nadie menciona. Es decir, da la sensación que hay un pacto tácito en el sistema político que elijo sí, o los cañones para que elijo sea, pero resignando a García Mancilla por parte del oficialismo, que permanentemente había dicho los dos o ninguno. Esa era la postura inicial de la libertad de avanza. ¿Cuál es la secuencia? El gobierno sorprende hace ya unos meses con la nominación del hijo. Lo voy a correr a García Mancilla porque, digamos, la noticia orbita sobre el hijo. Sorprendió con la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, por varios motivos, pero fundamentalmente porque es un juez que en la musicalidad de la política argentina puede llegar a tener más que ver con el peronismo que con el pro. Si vos quisieras partir en dos lo que fue la agenda judicial de la Argentina de los últimos 15 años, 20 años. Ok. ¿Por qué esto? Porque el mayor momento, digamos, de atención que hubo sobre el Fuerzo Federal fue durante los cuatro años de Mauricio Magri por razones obvias, ¿no? Sí, sí. Por razones obvias. Bueno, en esa sorpresa entra Ricardo Lorenzetti, que es, según todas las versiones, quien terminó de convencer a Javier Milei, con quien tiene, desconozco el último mes, pero antes de eso seguro, conversaciones frecuentes. Estamos hablando de quien manejó durante 11 años con puño de hierro la Corte Suprema de Justicia de la Presidencia y todo lo que orbitaba el máximo tribunal y que ahora quedó en un lugar de repliegue desde que está la mayoría de tres de Rosati, Rosencrantz y Juan Carlos Maqueda. En esa suerte de maniobra palaciega cuando le arrebataron la presidencia en, creo que ya hace dos años de esto que estoy hablando, o más, no, más también. ¿Cuál es la situación actual? Cuando los senadores y diputados, perdón, los senadores, los gobernadores, los líderes políticos sin cargo y demás, hacen una cuenta, que es, si yo lo voto en contra al hijo y el hijo no sale, voy a tener un juez en Comodoro Pi que me va a mirar mal durante toda mi vida. Claro. Si yo lo voto en contra y el hijo sale, es decir, se aprueba su pliego, voy a tener alguien en la Corte Suprema que me va a mirar mal durante toda su vida. Es decir, las dos ecuaciones son tóxicas. Ahí es donde empieza la conversación y creo que no hay dimensión de la cantidad de gente que está jugando a favor y en contra de Ariel Lijo. Es decir, está llamando desde el último juez provincial al gobernador de su provincia, por los senadores, pasando por todos los actores del sistema que vos te puedas imaginar, se involucraron en esta nominación que realmente fue un parteaguas. A mi juicio, hay un poco de sobreactuación, si querés después puedo argumentar por qué, pero se generó algo. ¿Viste esas cosas que pasan o no pasan? Sí. Bueno, se generó algo y algunas de las cuestiones que pasaron durante la semana tienen que ver con eso. Esto, te quiero preguntar algo para traducirlo, para intentar traducirlo del ámbito de lo judicial a lo que se está jugando y aparte porque lo ignoro. Recién decías que había algo de sobreactuación. Lo formulo como pregunta, yo no tengo información, no sé nada de lo que estuvo pasando. Pero, ¿qué se le juega a mi ley con el hijo? Porque mi ley, o sea, uno no rastraría al hijo como propio. No es que mi ley agarre y dice, no, conmigo llega el hijo con quien tengo una relación histórica de no sé qué. Son esas cosas cuyos argumentos suceden después de la decisión. O sea, él dijo, bueno, el hijo más o menos me cierra y frente a encontrar resistencia se empieza a construir en posición y ahora la oposición de Villarruel hace más ganas de que entonces, no, no, que sea el hijo porque a veces me juega la vida. Me genera extrañeza justamente lo que decís. Hay tanta fuerza, ¿por qué? ¿Tan de mi ley es el hijo? Yo creo que en realidad es porque es el que puede pasar. Es al que pueden votar, me refiero. Porque está tan partida la cuestión, está partida en la Argentina y fragmentado en el Senado que vos necesitas un juez que lo vote en los partidos provinciales, que lo vote el peronismo y que lo vote la libertad de avanza, por lo menos, ¿no? Y un sector del radicalismo. ¿El peronismo tiene incentivos para votar al hijo? ¿Cómo sucede que es un... ¿Cómo logra eso? De repente las condiciones de posibilidad solo señalan a él como vector... No, seguramente si nos ponemos a hacer... Uno, por supuesto, no conoce a todos los jueces de todos los fueros, pero si uno pudiera ver a los... en realidad estaban buscando un penalista, ¿no? Pero a todos los penalistas de la Argentina probablemente o con certeza uno encontraría gente que de repente reuniera las condiciones de aceptación en líneas generales como podría haber sido Horacio Rosati en su momento. Es decir, yo creo que en un escenario normal Rosati hubiera salido casi por unanimidad en el Congreso. ¿Pero qué pasó? Macri lo mete en comisión, entra como propuesto por Macri en un proceso de judicialización de la política y demás y entonces se empiojó. Pero figuras de esa naturaleza seguramente haya. Acá lo que ocurre es primero la intervención de Lorenzetti, ¿no? Como alguien que le... Lo digo esto en términos netamente operativos, le comía el oído al presidente con esta secuencia y después un dispositivo político sin demasiados vínculos en la justicia. ¿No? Entonces... Por eso, es raro que en un dispositivo político sin vinculación de golpe mate y muera por lijo. Es que no matás y morís por lijo. Vos tomás la... El proceso de impugnaciones internas es antes de la nominación. Una vez que vos mandás las nominaciones pasa a ser un problema tuyo, no pasa a ser un problema de los jueces. ¿Qué te quiero decir? Si mañana la oposición te boletea a los dos bueno, es un síntoma de debilidad del gobierno. Fijate una cosa, el gobierno de Alberto Fernández no solamente no nominó jueces para la Corte Suprema sino que no pudo ni siquiera cambiar el procurador interino y ¿qué era? ¿Cuál era el rumrum? es raro esto. Acá el gobierno con siete senadores manda dos jueces para la Corte Suprema y hay altísimas chances que por lo menos uno de los dos termine siendo juez de la Corte que es el caso de Ariel Lijo. Qué fascinante, pequeño, nota al pie, chiquitísima, pero cada cosa que pasa al gobierno solo agiganta la inoperatividad del gobierno Alberto Fernández, boludo. Que es algo que lo hablamos muchísimo. A mí me pasaba mucho con pibes más chicos que querían, viste, se interesaban por la política o se entusiasmaban o lo que sea. No sé cómo porongas se entusiasmaban con el gobierno de Alberto pero les tocó un momento raro para entusiasmarse y claro, tienen una concepción de la política completamente impotente. Había una serie de conclusiones permanentes de bueno, ¿y qué querés? Si no se puede. No se puede. En realidad, para mí, no es que no se puede hacer nada. Puedes hacer un montón de cosas si sos gobierno. Y sobre todo, es cierto que el gobierno tiene algo que no tenía el gobierno de Alberto Fernández que es una homogeneidad muy, muy, muy importante en el proceso de toma de decisiones de la puerta para afuera hasta hoy. Lo de hoy, no sé si lo quieren ver. Podemos ver lo de Victoria Villarreal. Si lo tenés, sí, porque vi apenas un cachito nada más y me sorprende también. Bueno, ella está jugando fuerte, ya no hay más. A ver, mándame. con la candidatura del juez de hijo. Principalmente, bueno, por razones prácticas, creo que está reemplazando la banca de una mujer a mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fuera una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Y en segundo término, es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura. Es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez controversial, es un juez que no contaría tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. Por ende, creo que no ha sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura que es controversial y en la que todos nosotros hubiéramos querido tener enfrente un candidato sólido, un candidato que nos enorgullezca y un candidato que sepamos que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría. Es tremendo que va olín por completo. Claro, está bien eso. Este es el colegio de abogados de la calle Montevideo. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos, muchos amigos ahí también que no se me enojen, pero hay muchos abogados de represores en el colegio de la calle Montevideo como también hay abogados del sector privado y demás. Pero digo, Ariel Lijo también para la gente que tiene una mirada en la historia como la que tiene Victoria Villarroel es un candidato incómodo porque ha tenido mucha actividad en los juicios de la última dictadura militar. Es un juez que si vos preguntás en los organismos de derechos humanos yo tiendo a pensar que los organismos lo validan a Ariel Lijo porque ha impulsado necesito ir paso a paso y construir el mapa de apoyos y contras al hijo porque es raro es un mapa rarísimo. Es que en realidad ¿sabés lo que pasa en estas cosas? Estuvo todo tan mediado por los cuatro años de Macri y de la política judicial de Macri que eso uno podría decir rápidamente que distorsionó todo. Lo sacudió. Claro, vos fíjate ¿quién es el espacio político periodístico de la Argentina que históricamente no solamente ahora y no solamente sobre la figura ya folclórica digamos de Carlos Pagni sobre la figura de Ariel Lijo que tiene una mirada contra los jueces que da la sensación de imperonismo en sangre en Comodoro y es la nación la nación le tiraba a Rodolfo Canicova Corral a Ariel Lijo y en su momento Jarvide entonces vos decís che son nombres vos decís que cuestionados los nombres gente con una conducta ética reprochable si uno escucha los nombres así rápidamente y seguramente sea cierto por lo menos en dos de esos tres casos ahora uno tiene que preguntarse si el resto de los jueces de Comodoro Pi no tienen comportamientos similares o si simplemente lo que pasa es que no hay un machaque y una campaña sobre el resto de los magistrados esa pregunta me parece que conviene hacérsela es decir los únicos tres jueces cuestionados éticamente de Comodoro Pi en materia de su relación con la plata que es concretamente el señalamiento que se hace ¿han sido esos tres? ¿el resto de la justicia federal es una sinfonía? y si no se nos ocurre otro nombre ¿por qué es? ahí me parece que surge una pregunta después lo que pasa es que no sé si podemos ver porque esto tiene una explicación también a Francisco Paoltroni Francisco Paoltroni es una pequeña una historia reciente es quien iba a ser el presidente del bloque de senadores de la libertad de avance formoseño él y es quien le dijo estoy citando memoria perdón si cito mal pero el concepto es este le dijo a Victoria Villarroel el que las hace las paga como dice este gobierno el que las hace las paga es decir ustedes me corrieron a mí de la jefatura de bloque bueno a la vuelta venden tortas ¿no? como dice Sergio Massa esto decía Francisco Paoltroni mira recomienda al presidente de la nación este personaje pero le está haciendo tremendo daño al gobierno al presidente a la credibilidad a la confianza a las inversiones absolutamente a todo porque esto ya lo hemos vivido ¿usted no lo habló con el presidente? no no lo hablé personalmente lo hablé con su entorno en estos mismos términos entorno definame entorno lo hablé con Santiago Caputo ¿y qué dices? ¿qué explicación le da para semejante barbaridad? no hay fundamento ok entonces es también la nación lo que decís vos no en este caso en este caso es por Paoltroni que fue a la nación pero lo podría haber dicho lo dijo hoy en radio con vos con Tenenbaum también digo este porque fue la primera vez que lo planteó ok Paoltroni formoseño tiene un enfrentamiento histórico con Gildo Infran y señala al hijo como el responsable de haber ayudado a Gildo Infran en la causa Chicone por lo que era la parte de la causa The Old Fund que era una suerte de consultora que hizo de broker en esa causa lo digo rápido porque no es central digamos el tema de la causa sino los motivos hoy fue impresionante que Tenenbaum le preguntan y se puede explicar qué pasó y Paoltroni no lo podía explicar pero esto no importa esto forma parte de las capacidades de los senadores no de la impugnación El mapeo te queda entonces que a favor del hijo estaría mi ley mi ley orgánico oficialismo Santiago Caputo gobierno Karina Karina el peronismo o en parte el peronismo y el radicalismo wait and see ninguno hasta ahora se manifestó a favor ok de hecho la parte más simpática toda es que Martín Lustó por lo menos cuando yo se lo pregunté dijo voy a esperar a las audiencias ¿no? ok ¿qué quiero decir? ¿el radicalismo no está en contra del hijo? depende el presidente de la UCR yo creo que no no lo ha dicho el presidente de la UCR es Martín Lustó ahora Martín Lustó es un senador y el radicalismo también está fragmentado y ahí es donde te digo que empiezan a jugar estas cosas supongamos que Cornejo está en contra no me acuerdo de los senadores por Mendoza pero supongamos que Cornejo o vamos a decir algo que Nacho Torres o Frigerio o Rego o quien sea están en contra de la candidatura del hijo hay que ver si los jueces de sus provincias no llamaron a estos gobernadores a todos Cornejo los que se les acuerdan y dijeron miren que nosotros estamos con el hijo y veríamos con buenos ojos que el hijo sea juez de la Corte Suprema o sea hay una organicidad judicial completamente activada e importante exacto exacto y en contra del hijo yo escuché a Carrió si la colección cívica es una posición histórica de coherencia digamos si querés Victoria Victoria Villarruel Macri Macri en contra quien más bueno es raro el mapeo digamos el mapeo si si es más que raro te diría es si me permitís jugar con el absurdo si es normal en un país donde no donde todo el mundo donde no todo el mundo tiene las respuestas antes de tener las preguntas que quiero decir que se espera en Argentina bueno tiramos el nombre de tal bueno ya sabemos que los kirchneristas están a favor que los kirchneristas en contra o viceversa bueno estas cosas revisten un nivel de complejidad mucho mayor que la lógica buenos y malos porque y porque vos podés tener yo no sé si todo el pro va a votar en contra tengo mis dudas no estoy diciendo que esto es un camino ya pavimentado lo que quiero decir es que esto que que vos bien señalas que es que es atípico tiene una lógica que es de alguna manera la lógica que indica la historia judicial y el nivel de relaciones absolutamente eh eh transversal que tiene eh Ariel Lijo claro no lo interesante en este caso es esto es como dinamiza una discusión que estaba mucho más anquilosada está dando resultados que no son predeterminados exactamente es un prisma nuevo para medirte un posible sistema de relaciones o al menos que se expresan en una discusión puntual así es y con Villaruel me parece que ya el eco tiene que ver con otras cosas Villaruel está determinada a ser un capital político de esto y no le pueden hacer nada además o sea es como no le pueden hacer nada no sé si ella va a insistir mucho con eh este tema ella ya había no es esto es sorpresivo por el momento digamos después de lo que fue la serie de tweets de la cuenta digamos la cuenta de la cual presuntamente digamos usuario Santiago Caputo durante el viernes y el sábado donde la degradó mucho a Victoria Villaruel por una trastienda que si quieren contamos ahora pero esto se lo dio a Manu también esto puede ser clip si quieren porque podemos contar la historia del malestar entre Villaruel y los Milley si contaron no tengo idea de más viene desde la campaña en aquel momento Karina Milley no la quería nunca la quiso a Victoria Villaruel como compañera de Fórmula es más algunos se van más atrás que tampoco la quería como compañera cuando fueron juntos candidatos a diputados nacionales que ahí había otras opciones ahora como compañera de Fórmula Karina Milley la resistió permanentemente y hubo un eje muy muy determinante un momento de la campaña que fue muy muy recordado por los Milley y por Santiago Caputo que fue el día del cierre de listas esta es la versión de los Milley no desmentida nunca por Victoria Villaruel probablemente porque no quiera dar la entidad o porque sea cierto no lo sabemos que es que Victoria Villaruel le dijo a Milley si vos no me das esto y había un pliego de condiciones lo digo una lista si querés de demandas yo me bajo de la candidatura y no tenés candidata vice mira o sea una movida extorsiva sobre el final es una negociación picante exacto dejo en bolas ¿cuál es la reacción? ¿sabés cuál era el pliego de condiciones? el pliego de condiciones era inteligencia defensa seguridad y creo que cuatro lugares en la lista de diputados centrables durísimo ¿de los cuales no recibió nada? de los cuales y ahí es interesante recibió Montenegro Guillermo Montenegro que era su mano derecha que ahora está más alejada digamos del ecosistema de Villaruel no el Guillermo Montenegro intendente de Mar del Plata es un homónimo un diputado que es uno de los que fue a la visita a los represores de los cuales salió la foto que comentamos hace algunas semanas no le dieron seguridad no le dieron defensa no le dieron inteligencia en parte por esta situación que usan el mismo término que usaba Tomás recién que es vos frente a una negociación extorsiva lo único que te queda es romper la confianza y que haya una armonía de orden institucional una sociedad política pero no hay más un proyecto conjunto el segundo ítem de deterioro es esto que decía Ruffo sobre que ninguna de las demandas de Villaruel se cumplió y el tercer punto ya empieza durante la gestión Villaruel vacu melen en enero pero no lo ve a Macri o dice que no lo ve a Macri empieza ese coqueteo que los dos dejan correr durante el verano cuando escala la tensión por diversos motivos Villaruel hace el reportaje con Jonathan Viale en el que le dice pobre jamoncito que era un reportaje en teoría para desescalar tensiones con Casa Rosada y la última después hubo varios episodios vinculados al aumento de sueldos y la última tirria con en este caso con Caputo tiene que ver con algo que pasó hoy que fue la constitución de la bicameral de los servicios de inteligencia y acá viene otra historia en sí misma Villaruel dejó correr durante toda la semana o los últimos diez días que Caputo tenía un acuerdo con Martín Lustó para que Lustó con el kirchnerismo y con Martín Lustó para que se queden con la bicameral de inteligencia y acá es interesante porque son esas mentiras verosímiles es decir las mejores mentiras ¿por qué son las mejores mentiras? porque es muy sabido Caputo le había prometido a Edgardo Cuehder jugar con él a cambio entre otras cosas de la votación por la ley bases digamos Cuehder hoy es mala palabra en el peronismo por aquella votación Victoria Villaruel quería a Goerling que es un politólogo un senador muy vinculado al PRO a Patricia Bullrich y a Macri pero fundamentalmente a Patricia Bullrich lo cual acá hay una pregunta ¿por qué Victoria Villaruel quería a alguien del PRO y no a alguien de la libertad de avanza? es la primera pregunta y lo que lo que planteaban los opositores es ni uno ni otro es decir el kirchnerismo que tenía seis representantes en la comisión bicameral dice no ni el PRO ni Cuehder vamos por una tercera opción esa tercera opción se termina consolidando en una conversación de Emiliano Giacobitti con Leopoldo Moró en el que el kirchnerismo decide acompañar a Martín Lustó esto es interesante porque uno va a escuchar a los libertarios decir acá hay un acuerdo entre Lustó y el kirchnerismo al final Lustó era kirchnerista y va a haber una secuencia si termina ocurriendo lo que pasaría si la votación fuera hoy en el que kirchnerismo también va a votar al hijo con los libertarios entonces es difícil que los libertarios digan los libertarios nos hicimos kirchneristas en esto de que el kirchnerismo multiplicado por cualquier cosa te da kirchnerismo ahora ¿qué dice Villaruel? dice Caputo ganó perdiendo ¿por qué? porque Giacobitti tiene mucha relación Giacobitti digamos el socio político Martín Lustó con el ecosistema de inteligencia que hoy orbita a Santiago Caputo o con una parte en realidad porque ahí hay dos esquemas que se señalan que están cercanos a Santiago Caputo uno es el esquema de Jaime Stiuso y el otro es alguien que tiene mucha historia en el mundo de la inteligencia y que hoy es funcionario público de la jefatura de Binete que es el bichi José Luis Vila así le dicen alguien que viene del radicalismo entonces vos todo ese ¿qué quiero decir? entonces la bicameral de inteligencia con Lustó tiene la certeza de la no persecución en la cabeza de Cristina Kirchner la garantía y la garantía para el ecosistema libertario de que va a haber un control sobre los fondos reservados asignados a la secretaria de inteligencia del estado pero abro cito textual sin romper las pelotas digamos es decir prefieren que esté alguien que tiene un pie en ese mundo que que esté Juan Manuel López de la coalición cívica a todo cerró bien cerró bien perdón para los libertarios y para el peronismo no tanto para el pro y para Victoria Villaruel acá hay un espejo de mapa con lo del hijo entonces exactamente por eso te digo que todo es más complejo es más complejo hay otra esto que va a pasar mañana hay una jugada más que es hasta hoy había entre 131 y 135 votos para rechazar el DNU de los fondos reservados que después tendrá que hacer su recorrido en el senado hay una hipótesis hoy que dicen algunos opositores vinculados al peronismo y al radicalismo en diputados que dicen bueno esperen para qué vamos a rechazar si ahora nosotros los opositores controlamos la bicameral de inteligencia es decir no confiamos en nosotros invento un diálogo no confiamos en nosotros mismos para controlar esos fondos y podría ser un argumento con el cual mañana algunos ausenten o terminen cambiando su voto para que pase para claro para que no se rechace el DNU y queden vigentes los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado esa es la situación hoy vinculada al mundo de la bicameral vinculada al mundo el hijo y vinculado al mundo de inteligencia tengo dos preguntas ahí me voy a fijar si hay algo más yo los vengo siguiendo estamos bien porque aparte el otro tema es sueldos me importa un poco menos la verdad bien tengo dos preguntas la primera es de Villarruel en todo esto es un desconocimiento institucional ¿tiene poder de fuego para romper las pelotas de verdad en algo de todo esto o es solo petardeo o es solo agarrar y dar una declaración que los ponga nerviosos básicamente cada tanto mira es una pregunta Ainaue te mandé te voy a pedir tres tweets que son bien interesantes el último lo vamos a leer es muy largo lo vamos a leer más o menos es interesantísima la pregunta porque aparentemente Villarruel tiene una relación con el dinero que no le traería problemas es decir tiene una vida frugal no tiene problemas de de irregularidades con el uso de recursos públicos etcétera 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 ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? vos tenés que enfrentar un estado siendo oficialismo en ese marco lo que me dicen es que es muy desconfiada también de los empresarios que la quieren orbitar y financiarla y etcétera etcétera tanto que en algún viaje creo que fue a la provincia de Salta le tuvo que pedir al gobernador una habitación de hotel para dormir estamos ya en un nivel medio de una austeridad o la narrativa la narrativa de una austeridad franciscana ok ¿por qué digo esto? porque algo que puede parecer un activo en este caso para mí se transforma en un pasivo ¿por qué? porque si vos siendo oficialismo tenés que enfrentarte con el gobierno tenés una certeza que es la de la derrota es decir Villarroel sabe que el año que viene a menos que pase algo que sea no, no no va a crecer al interior de la representatividad no le va a dar nada por eso no, obviamente y si Milay llega a reelegir o va de candidato a la reelección no va a ser Villarroel su compañera de fórmula es más Milay le dijo a una persona de muchísima confianza mía que no sé si será cierto o el presidente jugará con empezar a jugar con estas cosas que después de él si si le va bien a la libertad de avanza no viene ninguno de los nombres que está dando vuelta sino que piensan Agustín Laje ¿eh? ¿cómo? es una joda no me lo plantearon como una joda en lo más mínimo Laje Laje 2027 no 2027 no fue su reelección si vamos hablando Laje Galperín con el pro son nomazos ¿cuándo toca la presidencia de Laje? yo ya está ya está o sea a nada digo no ni en pedo todo indica que por el peronismo tenés que ir vos ¿cuándo es el no? ¿cuándo es Laje Galperín Rebor ¿cuándo es el mandato de Laje entonces 2027 más 4? 2031 2031 Laje 2031 primicia bueno Laje 2031 ok entonces ¿qué te quiero decir? para mi ley está antes obviamente Karina obviamente estamos hablando de candidatura ¿no? tiene en su cabeza a Agustín Laje y a otros dirigentes Villarroel ni aparece en la mirada del presidente ¿estamos de acuerdo entonces que no hay tanta potencia o sea no es que puede obturar un plan de Santiago Caputo en inteligencia tiene que está apostando todo a construir un capital simbólico para cosecharlo electoralmente en una futura ruptura como candidata gobernadora de la provincia de Buenos Aires eso es hoy con lo que sueña o con lo que piensa Victoria Villarroel obviamente si vos partís de ahí en general digamos en un candidata gobernadora puede ser perfectamente probablemente no por la libertad de avanzas y estamos especulando acá tres años ¿no? no está clarísimo ¿por qué digo esto? ¿por qué hablo de especular? porque Villarroel y el entorno de Villarroel hoy están pensando o hay gente en el entorno de Villarroel que lo que piensa es que ella tiene que dar un reportaje desescalar y manifestar su lealtad absoluta al presidente de la nación para evitar ¿en ese caso se podría reconciliar o ya está todo quemado? esos son los casos que ahí no tengo manera de preverlo hay que entrar en la psicología de cada una de estas personas y yo jugándomela a hacer un análisis psicológico de gente que no conozco te diría que no porque si ya la ficharon con estas tres cosas que hizo antes y la anotaron en la lista yo tiendo a pensar como el preopinante por más que desescales vos decís me chupo un huevo porque esta persona ya me hizo esto ya las hiciste ah por eso mirá y aparte claro hay un tema que se rompió la confianza y eso se rompe una sola vez ella te podría decir también vos me cagaste antes vos me extorsionaste en el cierre de listas ella podría decir si esa discusión está obviamente por el lado de Villarroel te quiero mostrar por lo menos dos cosas son bien interesantes entonces eso va a tener que ser lo último dale vamos con el primer tuit más conocido este así que lo podemos pasar rápido pero que ocurre después de la declaración de Francisco Paol Troni en la Nación Más esta es la cuenta que es presuntamente de Santiago Caputo el gordo Paol Troni me pongo por la pija que disfrute la beca porque su carrera no había leído esto espero que su discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir claro porque que se dice de Paol Troni que es un hombre que no tiene un palmarés intachable claro te voy a agarrar gordo chupapijas más sucio que una papa gordo puto bien perfecto pero este es más interesante porque es el que mira el kirchnerismo a ver la justicia no lo leí ninguno de esto esto me estoy enterando ahora la justicia no está para saldar la rencilla de la política menos para percibir opositores los problemas ah esto es claro ok esto es casi redactado en el patria para lo podemos poner si 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 ponelo no lo había leído esto es esto es la reforma judicial que no pudo hacer el kirchnerismo digamos por eso están jugando a esto específicamente están como diciendo esta es la construcción institucional que queremos y además yo ya lo conté dice los problemas políticos se resuelven con política no con causas penales por eso don Ariel Lijo será juez de la corte suprema de justicia de la nación tengase presente mirá vos esto obviamente se mira en la corte también que no miran con buenos ojos ese tridente que te mencionaba de la mayoría la candidatura Ariel Lijo ahora porque es interesante esto porque es algo que el gobierno de Milley con el peronismo viene cumpliendo que quiero decir no está ocurriendo la persecución demandada por Macri sobre figuras del peronismo y si lo que está pasando es que figuras que el peronismo señala como que usaron los recursos del estado para perseguir a ellos y a sus familias no están siendo funcionarios públicos siempre doy los mismos nombres que son los que vetó el peronismo en una suerte de acuerdo tácito de gobernabilidad que son el caso de Mariano Federici y María Eugenia Tallerico ex titulares de la unidad de información financiera y es interesante esto y a mí me intriga mucho como la gente que impugna al hijo por presuntamente usar los recursos del estado en beneficio propio o de terceros ya sea o haciendo avanzar causas o durmiéndola como no se da cuenta que es exactamente lo mismo que hizo el esquema de Macri de los jacobinos de Macri por ejemplo en la unidad de información financiera contra los opositores que fue utilizar recursos del estado para beneficiar a sus ex empleadores o para perseguir a los opositores judiciales desde la estatalidad entonces esa contradicción que para mí es sumamente evidente no aparece en la discusión pública bueno porque una discusión es sistema y la otra no para resumirlo esto es lo que lo que pasó y me parece que la clave del diálogo que nunca sabremos la dimensión digamos práctica de operativa que tiene está en el último tweet de la cuenta que se señala que es Caputo hoy también salió a repudiar abiertamente a Paol Troni que lo señaló por eso te decía ese tweet quedó un poco largo Agustín Romo que además de ser parte del ecosistema cercano de Santiago Caputo es el nuevo jefe de bloque de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en diputado de la provincia de Buenos Aires exactamente entonces hay un reacomodamiento tectónico en la Libertad Avanza por estas horas espectacular bueno queda pendiente lo que te quería preguntar lo dejamos para el martes que viene es puntualmente sobre Santiago Caputo y sobre inteligencia pero hacemos la previa entonces será martes que viene muy buena boludo muy buena muy buena muy buena toda cata nuevo además hay una sensación de está pasando algo está pasando atentos mañanas con el DNU en diputados se viene